Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Continuamos con ustedes amigos, tengo aquí una llamada que recibimos un mensaje de texto desde Brooklyn, New York, que es el amigo Víctor Correa y nos dice lo siguiente, quisiera saber cuándo Bioshack piensa implementar ventas por internet, lo digo porque trato varias veces de llamar para hacer una orden, pero no puedo comunicarme, me parece que las llamadas son muchas, están muy correctos, para el personal que tienen para coger las órdenes, solo una idea que puedan usar para hacer las órdenes, el internet, número uno, hemos añadido teléfonos y están en pantalla, el señor director los va a poner en este momento, el número que ve en la parte de abajo, el 412-7000 es un número nuevo, le voy a dar la siguiente sugerencia al amigo Víctor Correa de Brooklyn, New York, envía un mensaje de texto a cualquiera de esos números que están en pantalla ahora mismo, el 787-383-5029 o el 787-412-7000, envía un mensaje de texto con tu, lo mismo que me has enviado aquí, con tu información y se van a comunicar de Bioshack directamente contigo. Vamos a pedirle a nuestro director que los ponga más grandes, porque hay muchas personas que tienen problemas visuales, que se les hace difícil, yo mismo de aquí no lo estoy viendo bien, pero déjame explicarte algo, ya la página de internet, de la tiendita de internet de Bioshack ya casi está lista, están haciendo las pruebas, o sea que en cualquier momento van a poder ya, se va a abrir y van a poder comprar desde cualquier parte del mundo todos los productos de Bioshack, porque va a estar el catálogo completo de productos en la página, esa es una. La otra es que mientras tanto, como tú acabas de señalar, si llaman a estos números y si están ocupados, pueden enviar un texto, que el texto entra aunque se esté hablando. Es correcto. Y el texto queda ahí después con su número de teléfono que quiere comprar y de acá lo llaman, o sea, ellos lo ponen en turno y lo van a llamar y va a poder entonces realizar su compra, porque es lo que él piensa y lo que él dice, el rush que ha entrado a Bioshack es increíble, no hay personal ni hay espacio, o sea, la tienda se ha quedado pequeña y estamos planeando pues para hacer todos esos ajeglos que hay que hacer, pero todo eso aquí en Puerto Rico, como ustedes saben, las cosas no están muy sencillas ni muy fáciles de resolver y nada más que conseguir un permiso nos cogió un año para una cosa y para entonces ahora buscar otro permiso nos va a coger otro año más. Así están las cosas aquí. Y que Puerto Rico prácticamente siendo una isla tan bella, con tantos recursos, con tanta gente inteligente, con tantas cosas buenas que tenemos aquí, está ahora mismo bajo una crisis económica en donde todo está afectado y los servicios del gobierno, de las agencias del gobierno para dar los permisos están malísimos y entonces si tú abres sin permiso, entonces vas preso o pagas la consecuencia, para eso llegan, para eso te llegan. Pero hay candidatos que están prometiendo permiso en 48 horas. Bueno. Bueno, hay quienes dicen que lo hacen en 24 horas. 24. No. Pero es 24 meses. Oye. Es que nos hemos confundido que es 24 horas y 24 meses. Yo lo haría de otra manera, yo ante la crisis que estamos viviendo y la situación como está. Yo eliminaría todos los permisos por seis meses. Le daría la oportunidad que todo el que quiera abrir un negocio lo abra y que tenga seis meses a un año para hacer entonces todos esos trámites de permiso. O sea que yo creo que ante las circunstancias de crisis siempre hay que tener medidas heroicas para poder resolver las situaciones que se presentan y una de las, una precisamente, una de las oportunidades que tendría que dar el gobierno a la industria para que crezca es abrir los permisos. Yo creo que el gobierno no ha realizado que por la situación económica que tenemos, la gente se está reinventando. Se están reinventando establecer sus propios negocios que lo han soñado toda la vida a la familia, como el caso que tuvimos en el día de ayer. Pero si la gente se nos va de Puerto Rico para afuera, entonces ¿a quién tú le vas a vender? Pero es que mira el problema. Yo voy a abrir una tienda de productos naturales y vi el local. Voy y lo alquilo. Estoy pagando 800 dólares mensuales por el local. Así mismo es. Así mismo es. Compro la mercancía que estoy pagando los intereses del costo de la mercancía. La coloco y no puedo abrir la puerta porque el gobierno no me ha dado el permiso. Cuando el gobierno me dé el permiso pagando los 800 pesos mensuales, los intereses de los productores. Ya se está acabado el presupuesto. Se acabó. Se acabó el permiso y tengo que cerrar. Y tiene que haber una oficina eficiente donde el que esté interesado vaya y gestione por moto propio los permisos porque ahora está proliferando este asunto de gestores que te cobran un montón de miles de dólares por hacer una gestión que si la oficina fueran eficientes la gente podrían ir ellos mismos y hacer su gestión. A veces yo he sabido de que hay una conexión entre los gestores y los que están allí para ponértelo difícil a ti para que ellos mismos te recomiendan al gestor porque después el gestor se divide las ganancias con ellos. O sea, todo eso pasa en este país y es una cosa triste. Eso no es un tipo de soborno. Eso es un soborno. Eso es ilegal totalmente. Eso no es un soborno. Eso pasa que es más legal. Es totalmente ilegal y contemplado por la ley de ética gubernamental. Al funcionario del gobierno. No pueden recibir dinero. Identifiquen recibiendo un centavo que es lo mismo que un millón. Tienen unos serios problemas con la ley de ética gubernamental. Eso no prescribe. Por esa misma razón es que la gente mucho se desanima y se van. Claro. Entonces, mira, la mitad de nuestros clientes están afuera. Doctor, hay que entenderlo. Lo que estamos enviando para afuera es casi tanto como lo que se vende aquí porque precisamente la gente, el público nuestro se nos ha ido para los Estados Unidos. Están en Orlando, están en Texas, están en Nueva York. Están enraigados por todos los Estados Unidos. Lamentablemente hay que entenderlo. Y el ejemplo que yo le di es un ejemplo clásico. O sea, yo tengo cuatro dólares, me quedé sin empleo, quiero desarrollar este negocito y consigo todas las condiciones favorables. Hago mi inversión, pero no tengo nada más. Ahí viene de momento. Ese permiso no llega, lo perdí todo. Absolutamente. La ilusión. Vamos a empezar por la ilusión, que es lo más doloroso. Y después vamos a la parte económica. Me monto en el avión y me voy. Sí, mire, lo que tienen que hacer es una... Tengo que hacer un comentario, perdón. Y me indigna que nosotros lo que pagamos el income tax de Puerto Rico estamos educándole profesionales a norteamericanos. Repito. Sí, es verdad. Los puertorriqueños estamos gastando nuestro dinero de income tax educando profesionales para norteamericanos. Para que se nos vaya. Los recogemos y los hacemos equivalentes certificables en el sistema norteamericano. Entonces, si le pagan seis veces lo que le pagamos en Puerto Rico, se van de Puerto Rico y yo no puedo... ¿Cómo es? Criticarlo. Criticarlo por eso es natural. Me pasaría lo mismo. Entonces, si yo me entrenan, primero no consigo trabajo en Puerto Rico. Ingeniero, por ejemplo, yo no hay trabajo y allá me pagan más. Pues me voy. No podemos criticar a los puertorriqueños que tienen que buscar su necesidad. Claro que no. Pero entonces vamos a educar profesionales que sean para trabajar para Puerto Rico o que por lo menos se comprometan a sacrificarse por lo que hemos hecho. Y eso ya no se está haciendo, incluyendo médicos. Yo tengo unos programas, unas recomendaciones que son fuertes, es que debemos no certificarnos nacionalmente nuestras residencias, localmente. El problema es grande y comienza desde nuestro sistema de educación. Que no lo quieren. Que le dan énfasis a unas carreras donde ya no existe esa necesidad en nuestra isla, en las propias universidades. Seguro. De darle énfasis a las carreras que se necesitan ahora mismo. Y eso lo podemos hacer bien fácil. Cuando tengas un gobierno organizado que tenga un plan de trabajo. Pero inventando en las nubes no podemos. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos en breve.